Para hacer esta receta vamos a necesitar 2 plátanos maduros, 300 gramos de fresa, medio litro de leche y 75 gramos de azúcar. Lo que vamos a hacer es quitarle la cáscara a los plátanos y cortamos los plátanos en rodajas. Seguidamente le quitamos las hojas y lavamos bien las fresas. Y también cortamos las fresas en rodajas o en trozos. A continuación echamos en un recipiente para batir los plátanos, la fresa, la leche y por último el azúcar. Y lo batimos todo durante unos minutos hasta que quede bien líquido. Cuando lo hayamos batido lo apartamos y ya tenemos lista la receta.